Es hora de decir adiós a nuestro amigo. Decir adiós puede ser un poco triste. Pero, ¡hey! A todo adiós le siguen nuevos emocionantes olas. Siempre hay nuevas aventuras esperando. Pronto diremos adiós y un gran gracias a Boomerang. Pero no se preocupen, porque muchísima más diversión los espera aquí mismo. Muy pronto. Primero de diciembre.